Nos llegó una pregunta de Puebla Sports, de parte del reportero Héctor de la Rosa, es para César Valencia. Un equipo que no ha tenido mucha experiencia como conjunto, pero con experiencia individual, internacionalmente, ¿qué resultados esperan? Pues los mejores. Si te puedo decir, vamos a competir, ya lo mencionábamos en la ocasión anterior. Trataremos de hacer el mejor esfuerzo, necesitamos estar en el podio. Lo he comentado ya varias veces, para poder exigir la participación del baloncesto universitario en justas internacionales, como la Universidad Mundial, que es el próximo año, depende mucho de lo que nosotros hagamos. Y eso no es meterles más presión a las muchachas, es nada más que sepan lo que nos vamos a jugar allá. Creo que es muy importante lo que hagamos allá. Y tiene razón Héctor, no son como conjunto, no tenemos mucha experiencia, pero individualmente muchas de ellas nos han representado en selecciones juveniles, en eventos internacionales. La conjunción que se logró durante este mes creo que va a ser muy importante para que podamos hacer un buen papel. Pero para cerrar, yo creo que debemos estar entre los tres primeros lugares de la competencia. También de Héctor de la Rosa, de Puebla Sports, para Miriam Lara. Miriam, tú que has tenido experiencia en la selección mexicana universitaria, ¿la concentración y preparación actual fue mejor que la Universidad Mundial? Pues creo que las preparaciones para cada torneo fueron un poco diferentes, pues principalmente porque fueron dirigidas por diferentes entrenadores. Cada quien le da el enfoque y le da su toque de juego al sistema que tiene. Y pues en verdad yo estoy muy, muy contenta ahorita porque estoy muy acostumbrada y soy muy fanática del sistema que tiene César para jugar. Entonces en lo personal estoy disfrutando mucho esta, pero también porque es un sistema en el que yo ya me siento muy cómoda. Y pues al integrar a las compañeras y todo, creo que todo ha estado funcionando demasiado bien. Y pues cada una tiene lo suyo, pero por lo pronto estoy muy contenta y agradecida con Dios con todo lo que se ha logrado con este equipo. ¡Suscríbete al canal!